Bien, seguimos en Cartabio esta mañana con la subprefecta distrital, la licenciada Vanessa Esquivel, para que nos pueda detallar respecto a los operativos de fin de semana. ¿Cómo está? Muy buenos días, subprefecta. Buen día. Ante todo, el fin de semana se ha podido realizar el operativo en conjunto, tanto la comisaría Serenazgo y como también ya lo había manifestado, ya se incorporó el área de fiscalización de la municipalidad. Se ha podido recorrer todos los locales que hay acá en el distrito de Cartabio, así mismo por su manique. Hemos podido ver lo que es referente a la comisaría, los efectivos ingresan a hacer lo que es control de identidad, para lo cual se podría decir que ha sido muy ventajoso para ellos, ya que han encontrado dos requisitoriados en distintos locales que hemos recorrido. Asimismo, el área de fiscalización ha levantado sus actas pertinentes para que de esta manera ya se pueda iniciar el procedimiento administrativo sancionador y ya veremos resultados pronto. Hasta la fecha hay locales que no cuentan con esta debida licencia, permiso todavía, ¿no? Y aún así siguen, creo, brindando espectáculos en la noche, en nocturno, ¿no? Sí, mira, nosotros ya lo venimos manifestando ya que hace varios fines de semana se encuentran estos locales que funcionan, ya que la gente viene aquejando los puntos críticos, como siempre le decimos Santa Rosa, El Ingenio, tenemos ahí lugares que funcionan tanto sábado como domingos. Hemos salido a bien salir este sábado, ya se ha procedido a levantar, vamos a iniciar al menos con un establecimiento a lo que es la municipalidad a través del área de fiscalización, su procedimiento administrativo sancionador para poder, se proceda a hacer el cierre temporal o el cierre definitivo. ¿Cuántos locales estarían infringiendo la normativa? Mira, en Santa Rosa tenemos dos que siempre nos aquejan, en El Ingenio tenemos un local que también la gente viene manifestando y se sabe que todavía no cuenta con su documentación. Bien, pues ha sido el informe del fiscalizador. Ahora, como ya hace referencia, ya se ve su chamba en campo, y esto de una u otra manera tiene que también verse reflejado en la celeridad y poder de una u otra manera ya aplicar, como dice, lo que contempla la ordenada. Correcto. Mira, lo que se ha quedado es que ya se inició en cuanto a eso, el gerente se ha comprometido en el transcurso de la semana para que puedan emitir su resolución de sanción a este lugar que ya se ha procedido al levantamiento de su acta y poder obtener los resultados y lo que la gente tanto clama, que es el cierre de estos lugares. ¿Qué es lo que se viene más adelante, su prefecta? Mira, ahorita venimos, como le digo, manifestando y venimos pidiendo el tema de las salidas de los... a ver, tanto sábado como domingo. Hubiese querido que salgamos el domingo, pero lamentable, por coordinaciones internas, no se ha podido realizar el domingo, pero sin embargo, el siguiente fin de semana estamos queriendo también salir sábado y domingo porque bien se sabe que los fines de semana acá son sábado y ese domingo de fiesta. ¿Alguna coordinación con la municipalidad para que de una u otra manera se pueda ver el tema del patrullero de la comisaría de... perdón, de Cartagena? Mira, lo manifestamos, la comisaría no cuenta con un patrullero propio, hay esa deficiencia, sin embargo, no ha sido impedimento para que la comisaría, el capitán y los efectivos realicen su trabajo y vienen trabajando de manera en conjunta, ¿qué quiere decir? Que vienen trabajando con el apoyo de los patrulleros de Serenazgo. ¿Y por parte de la municipalidad? Mire, no... lo último que tuve conocimiento es que se lo solicitó el apoyo al alcalde, desconozco en qué ha quedado, eso tendrían que conversarlo ya con el capitán o el alcalde. ¿Por el momento no hay nada? No, seguimos trabajando nosotros con el patrullero de UCE o los patrulleros que se prestan de Serenazgo. Decirlo porque a veces somos sujetos de críticas, no estamos en contra de las personas que, como dicen, son empresarios o quieren emprender o hacen ese tipo de rubro que son el tema de bailes, el tema de locales, no estamos en contra, lo que sí pedimos es que ellos entren en regla, ¿qué quiere decir? Que saquen su documentación necesaria y se formalicen más que todo, porque no estamos en contra de su emprendimiento, solamente pedimos que se dé la formalización respectiva y también tenemos que ser, como yo les vengo diciendo, empáticos con la población, porque el vecino a veces manifiesta de que los volúmenes son excesivos, otro que son hasta altas horas de la noche o a veces son un domingo y los lunes ustedes saben que el que menos trabaja, hay niños que estudian, hay personas que son delicadas, siempre hay que pedir esta empatía. Gracias. 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 Gracias.